Bienvenidos a Minecraft serie de mods Ya saben que es la... Props Que es la serie que estamos haciendo de Minecraft Oye, es que pongo no Si Y bueno chicos, en esta ocasión estamos acá Acá que encontramos, bueno no encontramos, hicimos Hicimos trampa para ir acá Si se acuerdan Entonces, lo primero, lo primero Hacer amigos Porque nadie, oh por dios Si se acuerdan Ta 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 Quien Milo Milo Muere, 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 muere Ah, pues pelea pues Tengo diamante Ah, no tengo diamante Ahora que voy a hacer Si acá, no No Necesito mucho diamante para encarninar Para encarninarla Para eso, necesitamos Anoten chicos Una pluma Y... Y un papel Y un papel Lo primero, lo primero Lo primero, lo primero Ir a una mina, listo Y acá Y acá no Oh por dios Voy a ver que murieron A ver Era elisa Vela Vela, oh por dios Y la Elisa 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 La casa Quien es Que el Que el Que el Que el Que el No Aléjate Casper de Butcher ¿Qué es Butcher? ¡No sabemos! ¡Chato! ¡Oh, por Dios! ¡Chato! Estaba tan cerca, tan cerca, pero tan cerca. Bueno, chicos, lo primero es lo primero. Vamos. Eres un hijo para ser muy pequeño, para que lo sepas. Yo digo, solo digo. Eres muy pequeño por ser Diego. Ni lo es Carlos. Eh... ¡Ah! ¡Bres! Tú no eres su papá. ¡Kaiden! ¡Tampoco! ¡Hola, Wall! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¡Oh, por Dios! Lo que matara todo de aquí es un temporito. ¡Interferir! ¡Ay, lo que sea! Pero tú no vas a conquistar a mi novia. ¡Escucha! ¡Ey! ¡No me peguen! ¡No me peguen, pues! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Volum! ¡Sí, demé! ¡Ah! 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 A ver, ¿cuál de ellas es el hijo? ¡Ah! El hijo de este! ¡Mientras actuar! ¡Ok! ¡Uy, chicos! ¡Está aquí de hoy el capítulo! ¡Un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!